¿Sabes el por qué Nappa es calvo? Esta es una pregunta que en algún momento se nos habrá cruzado por la cabeza, ya que la raza Saiyan se caracterizan por tener un cabello prácticamente imperturbable toda su vida, y no presentan signos de calvicie por envejecimiento. Esto nos haría cuestionar si Nappa nació ya siendo calvo, la respuesta es que no, en la película de Dragon Ball Super de Broly, pudimos ver a Nappa con pelo. Ahora que sabemos esto, la respuesta debe ser que Nappa decidió raparse el pelo, ¿Pero por qué? En una entrevista del 2008 realizada a Akira Toriyama, le hacen esta misma pregunta a Toriyama, y él dice que Nappa se afeitó la cabeza como declaración de rebeldía. Era como un acto de Nappa para enfrentarse a sus propios desafíos personales. Esto podría tener incluso implicaciones en su personalidad, puesto que en la película de Broly Nappa se veía un poco más calmado que en su aparición durante la saga Saiyan. ¿Y tú qué opinas sobre nuestro descabellado amigo Nappa? Gracias. Gracias.